En protesta por la modificación de la Feria Anual de Ixtapaluca, decenas de personas bloquearon por varias horas la avenida Coctemoc a la altura de la iglesia de San Jacinto, causando caos vial en la zona. Luego de no llegar a un diálogo con los representantes del municipio, una comisión fue recibida por la presidenta municipal, Marisela Serrano Hernández, quien reiteró que su gobierno es de puertas abiertas y al mismo tiempo afirmó que buscará la mejor alternativa a esta problemática. Queríamos meter un poco de orden de seguridad y todo. ¿Hay inconformidad? La escuchamos. Luego de escuchar las diversas expresiones de los inconformes, la alcaldesa los convocó a una reunión para este sábado a las 10 de la mañana, a fin de encontrar pronta solución a esta inconformidad. Se trata de hacer que se respeten los usos y costumbres, las tradiciones y todo sin afectar a terceros y sin poner en riesgo la seguridad de nadie. Y reiteró que su gobierno tiene como prioridad escuchar todas las expresiones y respetar, como siempre lo ha hecho, las tradiciones del municipio.